Bala Jusiendo Guerrero Guerrero se embarcó pa' no pelear, se embarcó pa' no pelear, Bala Jusiendo Guerrero Le dijo a su compañero, vámonos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar Le dijo a su compañero, vámonos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar Ariles y Mazariles, Ariles que así decía, con quién te fuiste esa noche que te notó un poco fría Ariles y Mazariles, Ariles del Carrizal, me picaron las avispas pero me comí el panal Ese que bailó contigo dicen que te ama de veras Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras, ahora bailarás conmigo aunque quieras o no quieras Ariles y Mazariles, Ariles de la cañada, ven para darte un besito pa' que no estés enojada Ariles y Mazariles, Ariles del Carrizal, me picaron las avispas pero me comí el panal ¡Échale, échale, gatita! Ariles y Mazariles, Ariles del Carrizal, te puede Scoopa Y Marariles, ariles de la cañada, ven para la Universidad del Carro, ti puede jugar conmigo revisando las avispas, ahora bailarás conmigo teidać que estas no me envían, así And Que me gusta el balacú, nada más por el sonido Nada más por el sonido, nada más por el sonido Que me gusta el balacú Que me gusta el balacú, nada más por el sonido Nada más por el sonido, que me gusta el balacú También el pájaro cuy y el casca deben divertido Pero más me gustas tú pa' que seas mi fiel amigo También el pájaro cuyo casi a ver divertido Pero más me gustas tú pa' que seas mi fiel amigo Ariles y mazariles, ariles que así decía De noche te vengo a ver porque no puedo en el día Ariles y mazariles, ariles del carristán Me picaron las evitas pero me comí el panal